Eh, se enteran de que soy fan de Tokyo Revengers, mis papás A ver, bueno, si, un fan de Tokyo Revengers no tiene padres, pero bueno Ya ahí empezamos mal, pero bueno, va, a ver ¿Qué? Eres un maldito puto ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Qué? Eres un maldito puto A ver si me reí, me reí, puta madre, me hizo gracia Puta madre, me hizo gracia, me hizo gracia